Vamos a ver ahora los números poderosos, sí señor, poderosos, son números como los superhéroes, tienen superpoderes, pero el superpoder de estos números tal vez no sea lo que esperan, porque en realidad tienen poder porque tienen potencias, y lamentablemente poder y potencia en inglés significa power, así que se aprovecharon de eso, pero bueno, aún así es un superpoder. Entonces un número poderoso es un número natural tal que si nosotros tenemos un primo p que divide a m, entonces también divide p cuadrado a m. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros lo escribimos como potencia de primos, entonces los alfa n son por lo menos siempre 2, porque 2, todos los primos al cuadrado, lo dividen, ¿no? Entonces ejemplos. Bueno, el primero que nos interesa sería el 4, ¿no? Porque es 2 al cuadrado, entonces justamente cumple con eso. 8, 2 al cubo, también lo cumple. 9, 3 al cuadrado, también lo cumple. Después vendría el 16, 2 a la cuarta, 25, 5 al cuadrado, 27, 3 al cubo, y en realidad nos interesaría cuál es el primero, que no es un solo primo, y sería este, que sería 4 por 9, 36. Ahora, un detalle. Tenemos que considerar también al 1. 1 también es poderoso. ¿Por qué? Bueno, porque mi definición dice que si p divide a 1, entonces p cuadrado divide a 1, ¿no? Y bueno, entonces, digamos, es cierto que no tiene primos, entonces yo podría decir que no es poderoso. Pero bueno, si hacemos la acepción para el número de que 1 sea primo, valería. Como pueden ver, este es un caso de definición. Pero bueno, ¿por qué lo estoy poniendo? No porque diga que 1 es primo, sino porque en las listas va a aparecer en general. Entonces, digamos, hay que ponerlo en la lista y punto. Ahora, bueno, y aprovechando lo último que vimos de conjuntos grandes y chicos, ¿no? Por eso lo traigo a los números poderosos. Problemas que tienen ciertas propiedades, pero uno puede preguntarse, ya que son un subconjunto de los naturales, ¿no? No le puse nombre, le estoy poniendo pod de poderoso, ¿no? También podría poner la S de Superman, pero prefiero escribir pod. Entonces, pod, pod, está incluido en los naturales. Pregunta sería pod. ¿Es grande o chico? Y esto es una pregunta a priori y no es fácil de responder. ¿Qué significaba ser grande o chico? Bueno, significaba que vos tomes el recíproco de ese conjunto y tomes la serie y si converge o no. En este caso sería, ¿no? Para todo N en pod, ¿no? Que son, bueno, son infinitos, ¿no? Por definición. Simplemente agregas todos los primos que quieras y siempre con las potencias mayores y iguales a 2. Bueno, entonces sumar esto. Ahora, si lo piensan bien, es un conjunto que está metido en N y por lo tanto esta pregunta tiene sentido. Aunque uno podría decir, bueno, mirá, los que deja afuera son pocos, porque está dejando afuera los que son libres de cuadrado, básicamente, ¿no? Entonces da la sensación de que esto huele, huele a conjunto grande. ¿Y qué se demostró al respecto de eso? Bueno, justamente los hice caer en la trampa porque esto converge. Es decir, uno puede demostrar que esto converge y es más. El valor de esta serie voy a escribir como un producto de primos de 1 más 1 sobre p, p menos 1, que de hecho esto da, si tomamos la función z de Riemann, z de 2, z de 3 y z de 6. ¿No? Son todos valores de, recordemos, la función z de Riemann es 1 sobre n a la s y esto converge para parte real de s mayor a 1 si nos ponemos en los complejos, pero para nosotros es para s mayor a 1, es decir, 2, 3, 6 converge. ¿No? Esto aproximadamente da 1.9435. Entonces, bueno, resulta que es un conjunto chico. Y bueno, entonces las sensaciones a que les hice pensar de que es grande porque solo los libres de cuadrado no están, bueno, eso en realidad es falso lo que dije. ¿Por qué? Porque en realidad acá lo que dice es que si vos tenés un primo que divide a m, p cuadrado lo divide. Es decir, que si yo tengo un p cuadrado, otro p cuadrado, otro p a la 10, pero tengo uno p a la 1, este ya no es poderoso. Es decir, que la densidad es mucho más baja en ese sentido. Pero bueno, igual argumentos de densidad no sirven para nada, eso lo tienen que entender. Está bueno que dé una sensación y en el fondo representan algo, pero, digamos, uno tiene que demostrarlo de la vía que es la que vale, ¿no? Demostrar que esa serie converge o diverge. Una última cosa que quiero decir de los poderosos es que hay una conjetura de Erlos, Molin y Walsh, que es que no existen tres poderosos consecutivos, ¿no? Es decir, que vos tomes tres números y que estos justamente cumplan con la definición. Que vos puedas, para cada primo, dividirlo por p cuadrado, ¿no? Esto es una conjetura, es decir, no se ha demostrado, se demostraron unas propiedades que tiene que cumplir, pero no se ha demostrado que exista esto, ¿no? Así que bastante interesante los números poderosos que tienen ciertas propiedades que nos pueden dar lugar, ¿no? A las ciertas preguntas que ya hemos visto para otros conjuntos, ¿no? Comparte muchas cuestiones con otros números. Eso es lo más. Importante.